En Teladero Minuto tenemos información de último momento, lamentablemente ya se ha confirmado el fallecimiento de Ricardo González Cepillín. Alberto Santos, tú has seguido de cerca la historia, lamentablemente, de cuando sucedió un incidente con él en cuestión de salud y lamentablemente hoy se confirma su fallecimiento. Así es, el día de ayer fue ingresado de última hora al área de terapia intensiva después de que tuvo un problema cardíaco, también problemas en los pulmones, descartando completamente COVID, fue intubado el día de ayer y también su propio hijo Ricardo González Jr. confirmó que había o que le había detectado cáncer linfático. Entonces, había graves problemas de salud, decía que estaba bien, que antes de que fuera intubado él tenía muchas ganas de vivir, le decía que tú ibas a salir bien, pero desafortunadamente hoy, hace aproximadamente 30 minutos, ha sido el propio Cepi, como le decimos de cariño al hijo de Cepillín, que salió a dar esta lamentable noticia. A los 75 años de edad, fallece el payasito de la tele, un personaje muy arraigado a la televisión regimental, recordemos que sus inicios fue en esta empresa. Él empezó gracias a la invitación del arquitecto Héctor Benavides, él era dentista de profesión, se pintó la cara para poder llamar la atención de los niños y que se dejaran realizar los tratamientos. De ahí lo ve el arquitecto y lo invita a un programa, cuando todavía el Canal 12 no estaba aquí en la Colonia Roma, estaba en el edificio latino. No tenía escenografía en ese tiempo Cepillín, era el panorama de Monterrey, le invitaba a la gente que lo estaba viendo, que moviera los espejitos con el sol para que se dieran cuenta. Verdaderamente un personaje muy querido, tuvo dos infartos, uno de ellos lo retiró de la televisión en el 2005 y hoy desafortunadamente despedimos a Ricardo González. Definitivamente será pues homenajeado de muchas formas, recordando como ya lo decías, que bueno, su incansable carrera pues ha trascendido incluso a nivel internacional. Estaremos atentos a todo esto, lamentablemente y nuestro pésame y abrazo a la familia. Gracias Alberto, más adelante más detalles, quédese en Canal 6, mientras tanto quédese también en Viva Ley. Que descanse en paz, Ricardo González.